Esto es América Latina, un nuevo comienzo 2020. Sean todos y todas bienvenidas a esta segunda entrega de la exposición internacional América Latina, un nuevo comienzo 2020. Soy Norberto Rojas y bueno, lo voy a estar acompañando a lo largo de esta noche, ¿no? Así es, y bueno, hoy exponen 30 artistas más para completar 60 de los 90 que componen esta exposición. Así que sin lugar a dudas, hoy vamos entonces a conocer a este grupo de 30 artistas, tanto de Argentina, Honduras y Panamá. Entonces, bueno, vamos a pasar el video que ha realizado la Asociación Hondureña de Artistas Plásticos. Pues recordemos que ellos hicieron la primera entrega y entonces ahora se rota acá en Panamá. Así que, bueno, adelante con la exposición América Latina, un nuevo comienzo 2020 y esta segunda entrega. ¡Gracias! 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 Bueno, allí lo tiene la segunda entrega de los artistas que compone la exposición América Latina, un nuevo comienzo 2020. Y bueno, nos dice Juan Díaz, saludos desde Panamá. Así que, bueno, ahí reportan sintonía gran parte de los televidentes que se encuentran ahorita mismo actualmente viendo la exposición América Latina, un nuevo comienzo 2020. ¿No? Recordarles que el día de mañana vamos a tener entrevistas con los artistas de la exposición internacional América Latina, un nuevo comienzo 2020 a las 4 de la tarde en un horario diferente. Y bueno, ahí también dice Juan Díaz, saludos a Argentina, Honduras. Maica Latigra, que se encuentra también exponiendo en esta exposición, en este segundo grupo, manda saludos desde Argentina. Miguel Sorto, también el que entrevistamos el día de ayer, nos manda también muchas felicitaciones a todos los artistas de bellas obras de arte. María Lourdes Aguilar, saludos desde la tierra canalera Panamá. Bueno, entonces ahí pudimos disfrutar también David Pineda, excelente, muy lindas obras, saludos, ¿no? Entonces allí vemos que Lucelis Ledesma, saludos a todos los artistas. Ahí vemos que entonces se pronuncian todos los artistas, tantos de Argentina, Honduras y Panamá en la exposición, en la segunda entrega de la exposición América Latina, un nuevo comienzo 2020, ¿no? Como les decía, mañana vamos a tener una entrevista conociendo a otro grupo de los artistas que pertenecen a esta exposición. Esto va a ser a las 4 de la tarde, hora de Panamá, a través, por supuesto, del Facebook de Arte Drusiliano, ¿no? Vamos a tener al artista Erika Juárez, también La Tigra, que es residente en Argentina, pero es panameña. A Jonathan también, artista argentino, que también nos va a estar acompañando el día de mañana. Así que, bueno, esta entrevista no se la pueden perder en un horario especial, porque normalmente estábamos llevando las entrevistas a las 7 de la noche, pero mañana vamos a tener el horario a las 4 de la tarde, sí. Y bueno, para cerrar la noche de hoy nos va a acompañar el artista panameño Irán Harris, quien se encuentra ya con nosotros listo para presentarnos el estreno de su primer sencillo que se desprende de su álbum que está trabajando actualmente. La canción que nos va a interpretar esta noche se llama Manchas en la piel. Irán Harris, bienvenido a América Latina, un nuevo comienzo 2020. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper, súper, súper bien aquí listos, emocionados por escuchar ese tema que nos tienes como primicia en la exposición América Latina, un nuevo comienzo 2020. Antes de comenzar tu interpretación, quisiéramos conversar un poco. Sabemos que este tema, Manchas en la piel, es de tu autoría. Cuéntanos de qué se trata, en qué te inspiraste para crear este tema. Déjenme acercarme un poquito a la cámara porque estoy muy lejos. A ver, el tema Manchas en la piel está inspirado en una persona muy especial en mi vida, obviamente. Y la compuse hace apenas que dos meses. Y está en proceso de producción. Estoy trabajando con una pianista argentina que es la que hizo la melodía. Estoy trabajando también con un cantautor y compositor panameño que actualmente está viviendo en Puerto Vallarta, en México, que se llama Tony Kenneth. Y estamos trabajando en un disco de aproximadamente 12 canciones. Y espero poder lanzar estas canciones posiblemente a final de año. Ustedes saben que con todo esto que ha sucedido se han retrasado un poco los planes, pero ese es el plan. Y también vamos a tener el video. Entonces, voy a aprovechar esta oportunidad para presentar la canción en acústico, un acústico en piano, que les voy a presentar a ustedes. Y de verdad espero que a todos les guste. ¿Cómo fue esa fusión de la pianista argentina y tú en este tiempo de COVID-19, no? Eso fue un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque obviamente todos estamos en la casa, nadie ha podido salir. Y la persona, bueno, yo trabajaba con un grupo de músicos locales que por esta situación no nos hemos podido encontrar. Entonces, empiezo a buscar por internet, por diferentes plataformas, y me encuentro con esta chica pianista que tiene 10 años estudiando piano en el Conservatorio de Argentina. Es una pianista buenísima. Se llama Marina Verducci. Y escuché su trabajo, escuché su interpretación y cómo tocaba, y de verdad me inspiró muchísimo porque creo que sin esta situación tal vez nunca lo hubiera conocido. Y me inspiró muchísimo porque la manera en la que ella toca de verdad que impregna muchísimo el sentimiento de la canción a través del piano. Y eso era lo que le hacía falta a mi canción cuando se la mandé. Le faltaba que el instrumental tuviese el mismo sentimiento que tiene la canción cuando yo la compuse. Así que empezamos a trabajar por Zoom, por Skype, por Whatsapp, y una cosa llevó a la otra y la canción surgió. Y bueno, o sea, ya está en proceso de producción. Hoy la voy a interpretar. Lastimosamente, Marina no puede estar con nosotros por temas de horario en Argentina. Creo que son dos o tres horas más. Entonces, pero yo voy a interpretar la canción para ustedes y de verdad espero que les guste muchísimo. Bueno, no se diga más. Entonces, Irán, colócate, prepárate y mientras que te preparas, entonces decirle a todos los amigos televidentes que pueden acceder a mediante la plataforma de Facebook como América Latina, un nuevo comienzo 2020. Y ahí automáticamente pueden ver estas 60 horas porque, como recordemos, que la noche de hoy, pues, se nos unen 30 artistas más, tanto de Argentina, Honduras y Panamá, pues, se hace una completación de 60 horas, ¿no? Y las pueden ver todas a través de la plataforma de Facebook colocando en la barra del buscador América Latina, un nuevo comienzo 2020. O si no, también pueden buscarla a través del Facebook de Arte Drusiliano o el Instagram Arte Rayita Abajo Drusiliano y también en YouTube. Como les dije, en la primera ocasión estamos en todas partes. Así que, bueno, Harry ya se encuentra listo entonces para interpretar el tema que hoy estrena por primera vez, de manera internacional, Manchas en la piel. Con ustedes la interpretación de Irán Harris en la exposición América Latina, un nuevo comienzo 2020. Pintado está mi corazón de color rosa claro y mis sentimientos los llevo en mi mano cada vez que mis labios dicen te amo. Al ver las pecas en tu piel, quito la mirada y pienso escaparme para que no notes que me vuelves loco y que al decir tu nombre siempre me sonrojo. El aroma de tu piel me enloquece. Así sea un horno que conocí. alguien como tú no había terminado tanto como tú tuyos son mis sueños y ya no puedes hacerte, mi corazón no entiende por donde tú entraste así sea una ilusión ya no me importa nada quiero estar contigo amor y llevarte aquí permanente como manchas en la piel como manchas en la piel al ver las pecas en tu piel quito la mirada y pienso escaparme para que no notes que me vuelves loco y que al decir tu nombre siempre me sonro ven y abrázame y dime que tú sientes lo mismo así sea mentira no me importa nada quiero estar contigo no había conocido alguien como tú no había amado a nadie tanto como tú tuyos son mis sueños pero si ya no puedes y ya no puedes cerrarte mi corazón no entiende por donde tú entraste o si sea una ilusión no me importa nada quiero estar contigo amor y llevarte aquí permanente como manchas en la piel como manchas en la piel como manchas en la piel y ya no no me importa nada wow bravísimo super super aquí dice Miguel Sorto excelente interpretación le ha encantado tu canción cuéntanos bella composición muchas felicidades honorable artista Irán dice Miguel Sorto así que artista también plástico de Honduras que está entonces admirando el trabajo musical de Irán Harris cuéntanos Irán cuáles son los planes ahora que estrenas esta canción más o menos cuánto hace falta para sacar el álbum completo bueno yo diría que espero que sea en diciembre de verdad estoy trabajando en eso todavía obviamente el tema de la distancia no poder ir a un estudio de grabación y todo lo demás ha complicado bastante la producción de todas las canciones pero estoy en eso estoy escribiendo estoy componiendo estoy grabando y hace como dos semanas estuve un poco más un poco mal de la voz me estaba empezando como un resfriado por suerte no pasó a mayores y se me quitó y entonces por eso es que estuve también un poquito atrasado por eso pero ya ahora que lo estoy recuperando yo voy a empezar nuevamente a retomar eso y también bueno aparte de la producción del álbum también estoy grabando otros videos que los estoy subiendo a mi canal de YouTube es Irán Harris me pueden buscar en YouTube también Spotify en iTunes también antes de esto ya había sacado dos sencillos y de verdad espero que a todos les guste esta nueva propuesta que voy a traer para el año 2021 bueno sin lugar a dudas canciones con mucho sentimiento ¿no? la verdad que felicidades por esa interpretación y bueno esperemos entonces que allí tanto todas las personas internacionalmente como de Argentina son duras y por qué no también los panameños entonces a estar muy pendientes de esta producción de Irán Harris que está muy pronto a lanzarse ahí entonces va a seguir trabajando en esa producción muchísimas gracias por estar acompañándonos esta noche Irán y pues conocer un poco más de tu talento gracias muchas gracias a ti por la invitación sí bueno damas y caballeros ya saben que esta es entonces la segunda entrega de la exposición internacional virtual América Latina un nuevo comienzo 2020 porque los artistas latinoamericanos estamos más unidos más que nunca Juan Díaz dice felicidades a arte brusiliano y especialmente a Vanessa también que ya hoy se encuentra en casa con esa preciosa criaturita que nació el 3 de septiembre día de la inauguración de la exposición saludos a todos los artistas plásticos visuales panameños que están en el extranjero saludos sí bueno decirles que Clarisa Martínez dice excelente matiz vocal y sentimientos felicidades por la interpretación de Irán Harris ¿no? bueno entonces recordarles que mañana entonces vamos a tener otra entrevista más conociendo a los artistas de la exposición América Latina un nuevo comienzo 2020 esto va a ser a las 4 de la tarde a través por supuesto del Facebook de arte trusiliano ¿no? así que allí entonces vamos a poder conocer todos los detalles de las obras que compone esta exposición por mi parte les deseo que pasen una excelente noche e invitarles que nos vean mañana a las 4 de la tarde con la entrevista conociendo a los artistas de la exposición internacional América Latina un nuevo comienzo 2020 soy Norberto Rojas hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!